Este es el corte informativo de La Verdad del Centro. Los contagios por el nuevo coronavirus COVID-19 hasta el momento son 6,263, de los cuales se han presentado 368 decesos por el coronavirus. Esto lo informó el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes dentro del informe técnico diario sobre el comportamiento de la pandemia en la entidad. El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, señaló que si bien hay diferencias en cuanto a la medición de la pandemia, no habrá pleitos entre los datos del gobierno federal que colocó a la entidad en semáforo rojo. Como el estado considera que se encuentra en amarillo, sin embargo, señaló que alguna medición del propio Instituto Mexicano del Seguro Social Aguascalientes está en verde. El senador por Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, indicó que el motivo por el cual Aguascalientes se encuentra en semáforo en rojo es por cuestiones políticas, además de que no se tomaron en cuenta los datos actualizados del estado para determinar el color. Unas 2.500 personas, según la policía, se han concentrado este domingo en la Plaza Colón en Madrid en contra del uso obligatorio de las mascarillas y otras medidas implementadas por el gobierno para hacer frente al coronavirus. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro.